El siguiente programa no contiene escena de sexo ni violencia. Se recomienda a la compañía de padres o adultos responsables. Bienvenidos a su programa semanal Hechos Positivos, la crónica de las cosas buenas de Colombia, la región y el mundo. Juan Bautista Escalona nos presenta a su sencillo Vente Conmigo. Les tenemos invitadasos, uno de ellos un joven artista que no necesita presentación, él es Juan Bautista Escalona y por otro lado su compañero de fórmula, Eduard López. Juan, bienvenido a CNS Noticias. Muchísimas gracias compadre, gracias por invitarme a este programa. Primero que todo quiero darle gracias a Dios por permitirme este día, permitirme estar sentado contigo aquí y que todas estas personas bellas nos estén viendo en este momento. Les mando un beso y un abrazo. Gracias por aceptarnos en esta entrevista y para adelante siempre quiero mostrarles este proyecto musical que llevo a cabo con mi acordonero Eduard Albertini López. Claro que sí. Eduard López, bienvenido a CNS Noticias. Muchas gracias mi hermano por la oportunidad, de verdad que estamos muy agradecidos con el programa CNS Noticias y bueno, presentarle nuestro nuevo proyecto musical llamado Vente Conmigo. Listo, claro que sí. Vamos a pasar a ese punto que es muy importante y es por el motivo que estamos aquí, pero antes, Juan, la gente no me perdonaría si no le preguntara qué ha pasado con usted después de que hizo la telenovela Dios Medias, el Cacique de la Junta, qué ha pasado con usted en el término, en el ámbito actoral. Bueno, muchas personas me escriben, me dicen, Juan, te queremos ver nuevamente en televisión. Sí, estoy en esas. Estuve estudiando, después de Dios Medias estuve estudiando en Bogotá, actuación, estuve en escuelas, ¿vale? Y esto de la formación actoral no es simplemente decir me formo y ya no, es un proceso. Recuerden que también es una carrera que es muy amplia y pues todavía estoy en proceso de preparación, todavía estoy dándole en eso. Estuve en sala de urgencia, grabé la novela en una novela de RCN, estuve también aquí en teatro, trabajé para el gobierno de aquí, de todo el Cesar, en teatro yendo a distintos pueblos y distintos colegios de todo este bello territorio. Fuimos a mostrarles a los niños paz, cariño mediante el teatro, no al bullying y fue un año espectacular que pasé, dando, mostrando cariño, también grabé cortometrajes, por ejemplo, Desenlace, donde tuve papeles totalmente contrarios a los que ya han visto. Por ejemplo, acá vieron un personaje que vendía limones, que estaba en la calle, que era una muy buena persona, muy buen corazón de chiquitico trabajador. Acá no, acá también era un personaje pobre, pero odioso, 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 odioso. Y era el que le tenía envidia a la hermana. Y en la historia, que quiero que la vayan y la busquen en YouTube, se llama Desenlace, es basada en una canción de aquí mismo, del Vallenato. La historia es basada aquí mismo, es una canción del Vallenato, él se va para el pueblo, el muchacho, ¿verdad? Pero deja un amor en el pueblo. Entonces, yo soy el que le digo a mi hermana, sí, volvió al pueblo, viene a casarse, pero no es contigo. Y en este momento de su vida, estamos compartiendo, ustedes han podido ver en YouTube, en redes sociales de Juan, la canción Veten Conmigo, que es la que estamos ahorita aquí estrenando, el 16 de septiembre, ¿no? Sí, el 19 exactamente, el 16 hicimos Expectativas, el 19 de septiembre dimos por lanzar el video, pero yo la canción estaba rodando el 16 de septiembre, nos fue excelente hasta el momento, pues es mi segundo paso de la mano de mi querido acordeonero, que es del Banco Magdalena, lo aprecio mucho, y que él es el compositor de la canción. Yo compongo, pero entonces él de repente viene y me dice, no, esta canción no, esta. Y yo me enamoro y venimos y grabamos el proyecto de él. Entonces es súper, súper interesante la propuesta que tenemos en esta canción que se llama Vente Conmigo. Confieso, quiero que seas mi novia. Contigo yo quiero muchas cosas. Y vamos a otro mundo, mi amor. Te invito a que vayamos los dos. Amigos televidentes, hacemos una pausa comercial y ya regresamos. Cambiamos por ti para cumplir tus sueños. Estudia desde casa y prepárate para el futuro. Instecom, matrículas abiertas. Informes en 320-598-3578. Instecom. Corpocesar es una entidad comprometida con la preservación y el cuidado del medio ambiente. Yo coloco mi granito de arena preservando la naturaleza y los animales en día de cintión. Corpocesar eres tú, somos todos. No lleves el COVID a casa, no lleves el COVID a casa. Cuida a tu familia, usa el tapabocas y así los cuidarás, los cuidarás. No lleves el COVID a casa, lávate las manos y guarda la distancia. A tus viejos no visites, no, no, no. Cuídalos, cuídalos. No hagas reuniones ni celebraciones y a los tuyos cuidarás. Escucha lo que te dice el gobierno del Cesar. No lleves el COVID a casa. Por tu salud lo hacemos mejor. En Endupar garantizamos el agua en tu hogar y hacemos más fácil el pago de tu factura en esta cuarentena. Por eso habilitamos la opción de pago por PSE en nuestra página web www.endupar.got.co También puedes seguir cancelando a través de los 120 puntos de super giros que hay en Valledupar o en las entidades bancarias aliadas. Quédate en casa y utiliza nuestra plataforma virtual. Cuida de ti, tu familia y tu empresa. Porque Endupar es de todos. Amigo usuario, la Terminal de Transportes de Valledupar reactivó todos sus servicios. Utiliza el transporte legal. Viaja seguro con nosotros cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. Terminal de Transportes de Valledupar. Valledupar en orden. Hoy desde el parque del barrio Panamá con más hechos positivos de la semana. El Real Valledupar se clasificó a la ronda final de la Superliga Betplay de Fútbol de Salón. Luego de vencer cuatro goles por dos al Unión Santander en un disputado partido que cerró la fase previa del Grupo A jugado en el Coliseo Julio Monsalvo Castilla de nuestra ciudad. El equipo Vallenato se repuso de la caída en su primera presentación al ganar sus seis compromisos siguientes finalizando líder de la tabla con 12 unidades. Un punto más que visionarios de Cincelejo. Quinteto que también selló su boleto derrotando 2 a 1 al equipo Bolívar I de Cartagena. Sí, pienso que era un partido bastante complicado. Primero darle gracias a Dios a estos muchachos que hoy se entregaron. Y bueno, una satisfacción más es el daño que subimos a esperar a lo que se viene ahora en la fase final. Sí, sí, este campeonato que ha sido atípico ha sido bastante complicado con equipos que se han reforzado. Ustedes lo pudieron ver ahora con un Santander con tres jugadores excepcionales. Con el profe Giovanni, que bueno, todos saben de las condiciones que él tuvo cuando estuvo en Selección Colombia. Pero pienso que ha sido un paso importante. Felicitar a estos muchachos que hoy se entregaron. Hoy derramaron el último sudor. Y a celebrar, celebrar y luego ir a trabajar nuevamente. La siguiente fase que enfrentará a los ocho mejores equipos de Colombia se jugará del primero al 6 de diciembre en un formato de dos grupos de cuatro equipos cada uno, seguido de semifinal y final en una sede por designar entre Valledupar, Cali y Bucaramanga. Los habitantes del municipio de Manaure, Balcón del Cesar, tendrán cuatro nuevas zonas de Wi-Fi gracias a un convenio firmado entre el área metropolitana y la administración municipal. Tuvimos la oportunidad de suscribir un convenio interadministrativo entre el área metropolitana de Valledupar, la empresa metropolitana de servicios públicos, EMES, y el municipio de Manaure, con el objeto de aunar esfuerzos para la construcción de cuatro zonas Wi-Fi digitales, de las cuales será beneficiario tanto la comunidad educativa como todos los sectores sociales que están ubicados alrededor de estos proyectos que vamos a comenzar a desarrollar a partir de la próxima semana. Es una inversión que supera los 25 millones 600 mil pesos que se hacen con un aporte total por parte del área metropolitana. La empresa metropolitana de servicios públicos se comprometió a elaborar los estudios y diseños del proyecto y a adelantar las obras de construcción de las zonas digitales, y el municipio de Manaure asumirá en adelante el pago del servicio de Internet. Esta obra tendrá un plazo de ejecución de un mes, y esperamos estar haciendo entrega de la misma a finales del mes de diciembre próximo. Realmente, estas cuatro zonas Wi-Fi se van a construir en cuatro parques ubicados en el municipio de Manaure. Son de total acceso público, tienen la posibilidad de contar con el servicio quienes se encuentren en un radio de acción de 180 metros a la redonda, y permite la conexión simultánea de 150 usuarios al mismo tiempo, con un término máximo de duración de una hora por conexión. al final de la cual el usuario se puede desconectar y volver a ingresar. Esto lo hacemos para restringir de alguna u otra forma el tiempo máximo de conexión y permitir la accesibilidad de todos los usuarios que deseen ingresar. Pero tuvimos en cuenta en los estudios que adelantamos que estos cuatro parques estuviesen ubicados cerca a instituciones educativas para poder facilitarle precisamente a la comunidad de las mismas hacer uso de este servicio. En este momento, el municipio de Manaure cuenta solamente con dos zonas Wi-Fi que fueron financiadas por parte del gobierno y que no tienen las mejores condiciones de accesibilidad porque cuentan con una tecnología que está ya bastante desactualizada. Hay que señalar que las cuatro que vamos a construir tendrán como base un access point de última tecnología con un diseño muy particular porque no van a estar ubicadas sobre tierra, sino sobre poste, es decir, a una altura considerable donde no podrán ser objeto de manipulación. Pero algo muy interesante, algo muy novedoso, y es que la alimentación de energía de estas cuatro zonas Wi-Fi será con energía solar fotovoltaica, con una garantía de tiempo de duración de 20 horas de sus baterías, lo que quiere decir que aún no existiendo servicio de energía, cuando este falle en el municipio, las personas podrán hacer uso del servicio de internet porque habrá una garantía mínima de 20 horas de duración a través de sus baterías. Con esto lo que estamos haciendo es ratificar nuestro compromiso, no solamente con el territorio inteligente integrado, sino además el compromiso que ya hemos demostrado con la conservación y el cuidado del medio ambiente, haciendo uso de las energías limpias para la alimentación de este tipo de proyectos. Abogado cesarense, uno de los opcionados para magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. El presidente de la República, Iván Duque Márquez, presentó ante el Congreso de la República tres ternas con los nombres de nueve candidatos que presentó a consideración del legislativo para el cargo de la nueva institución denominada Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la cual reemplazará la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. El abogado cesarense, Nereo Almis Barranco, fue incluido en una de las tres ternas presentadas por el presidente Duque a consideración del Congreso. Lo acompañan en la terna el excontralor de Bogotá, Juan Carlos Granados Becerra, quien también fue congresista y gobernador de Boyacá, y cuenta con el respaldo de Germán Vargas Lleras, jefe de Cambio Radical. Completa la terna, Gloria María Arias Arboleda, exfiscal con más de 11 años de carrera judicial, pero que ha sido duramente cuestionada por el papel desempeñado cuando fue directora de la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía por un presunto caso de tráfico de influencias. Dicha comisión debió entrar en funcionamiento en 2016 para reemplazar a la interina sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, pero por múltiples factores, una fallida reforma de justicia, entre otros, no había podido ser integrada. El nuevo órgano tendrá un total de siete magistrados y tendrá como función principal juzgar disciplinariamente a jueces, abogados y fiscales, es decir, ser juez de jueces. Esas siete plazas o posiciones serán conformadas por igual número de ternas presentadas así. Cuatro ternas conformadas por el Consejo Superior de la Judicatura y tres por el Presidente de la República. El Congreso en pleno hará la elección de siete nuevos magistrados que tendrán la misma remuneración de los magistrados de las altas cortes, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Corte Constitucional. Aunque es claro que en la terna donde se encuentra Alvis, el candidato más fuerte es Juan Carlos Granados Becerra. Por su calidad es congresista, es gobernador y es contralor de Bogotá y porque cuenta con el respaldo de Germán Vargas Lleras. Las elecciones de magistrados y altos dignatarios en el Congreso siempre están llenas de sorpresas y eventualmente Alvis Barranco podría ser uno de los palos de la elección dependiendo de qué tan exitosa sea la labor de cabildeo que logre desplegar entre los congresistas. Amigos televidentes, hacemos una pausa comercial y ya regresamos. Cambiamos por ti para cumplir tus sueños. Estudia desde casa y prepárate para el futuro. Instecom. Matrículas abiertas. Informes en 320-598-3578. Instecom. Corpocesar es una entidad comprometida con la preservación y el cuidado del medio ambiente. Yo coloco mi granito de arena preservando la naturaleza y los animales en día de excepción. Corpocesar eres tú, somos todos. No lleves el COVID a casa No lleves el COVID a casa Cuida a tu familia Pusa el tapabocas Y así los cuidarás Los cuidarás Lávate las manos Y guarda la distancia A tus viejos no visites No, no, no Cuídalos, cuídalos No hagas reuniones Ni celebraciones Y a los tuyos cuidarás Tus cuidarás Escucha lo que te dice el gobierno del Cesar No lleves el COVID a casa Por tu salud lo hacemos mejor En Endupar garantizamos el agua en tu hogar Y hacemos más fácil el pago de tu factura en esta cuarentena Por eso habilitamos la opción de pago por PSE En nuestra página web www.endupar.gov.co También puedes seguir cancelando A través de los 120 puntos de super giros Que hay en Valledupar O en las entidades bancarias aliadas Quédate en casa Y utiliza nuestra plataforma virtual Cuida de ti Tu familia y tu empresa Porque Endupar Es de todos Amigo usuario La Terminal de Transportes de Valledupar Reactivó todos sus servicios Utiliza el transporte legal Viaja seguro con nosotros Cumpliendo con los protocolos de bioseguridad Terminal de Transportes de Valledupar Valledupar en orden Y agradable es contarle más hechos positivos De la presente semana En la plaza principal del COPEI Y con la participación de líderes comunales De las veredas del municipio El alcalde Francisco Mesa Altamar Entregó de manera oficial La primera fase del banco de maquinaria amarilla Con el que llega a dar solución A los problemas viales Que desde hace varios años Presente el sector rural El cual es conformado por Tres corregimientos y 72 veredas Este es un proyecto Que beneficia cerca de 10.000 habitantes Del territorio rural Hoy nuestros campesinos Tienen una gran dificultad Y es la accesibilidad Por vías a las parcelas Lo que nos llevó a que En los últimos seis años No hubiera inversión Para este sector Con esta primera fase Vamos a ayudar a mejorar Toda la infraestructura vial Del municipio Que asciende a más de 150 kilómetros De vías rurales Que hoy están en muy mal estado Manifestó el mandatario Francisco Mesa Altamar La entrega de este banco De maquinaria amarilla Se convierte en la solución Que los campesinos Estaban esperando Desde hace años Así lo confirmó El presidente De la Junta de Acción Comunal De las Veredas Bella Esperanza Santa Elena Y El Reposo Enaldo Cárdenas Pérez Declaraciones ratificadas Por el también presidente De la Junta Comunal De la Vereda San Jorge Pedro Antonio Javeich Quien además reconoció El compromiso Del mandatario Francisco Mesa Altamar La operatividad De estos equipos Se dará a través De la oficina Del Centro de Desarrollo Rural La cual fue creada A través de un acuerdo municipal Esta oficina Será la encargada De todo funcionamiento Y atención De Desarrollo Rural En el COPEI-CESAR Además de la implementación Del mejoramiento De vías rurales Accesibilidad Y cosecha de aguas Que los campesinos Necesitan Mencionó Mesa Altamar Cabe resaltar Que esta primera fase Tuvo el valor superior A los mil millones De pesos A través de la cual Se adquirieron Una retroexcavadora 416 F2 Y un tractor Sobre orugas De 6K2 Sin embargo Se contempla Una segunda fase A través de la cual Se adquirirá Un carro perforador De pozos Y un carro De volteo El director Del área metropolitana Y los alcaldes Que la conforman Valledupar La Paz San Diego Manaure Y Codasi Recibieron el premio Medalla Verde Internacional Misión Ambiental Por La Paz Por liderar procesos Y actividades Encaminadas al mejoramiento Y conservación Del medio ambiente Este reconocimiento Estuvo a cargo De la Fundación Especial Del medio ambiente De igual manera Premiaron al gobernador Del Cesar Luis Alberto Monsalvo Por fortalecer El desarrollo ambiental Del Cesar Y crear en su primer gobierno La Secretaría de Ambiente Del Departamento También exaltaron La labor De los integrantes Del Ejército Nacional De Colombia Quienes vienen realizando Operaciones militares Atacando factores De inestabilidad Como la explotación Ilícita De yacimientos mineros La deforestación El contrabando Ilegal de madera Tráfico ilegal De fauna silvestre Entre otras Así como La realización De jornadas de siembra En la Serranía Del Perijá Esperanza De poder ver A un puñado De personas Que en algún momento Tuvieron un arma En sus manos Y ahorita Están Apostándole Con el café A construir Su nueva Digamos Una nueva vida Él es Mario Rodríguez Es combatiente De las Farc Desde hace tres años Está dedicado A la siembra Del café En el norte De Cauca Aprender una nueva actividad Y aventurarse A montar Su propio negocio Tal vez Ha sido uno De sus retos Más grandes Sin embargo Gracias al empeño Disciplina Y al estudio De mercado Ha habido De nuevos aromas Y precios competitivos Y precios competitivos Hoy No solo Tiene éxito Con sus cosechas Sino además Entró a la lista De los exportadores Del grano Construir paz Es podernos Primero entender De que Nuestra posición política O ideológica Tiene que estar Por encima De la vida Y esto no implica Entonces De que no podamos Entendernos O respetarnos Nuestras posiciones Pero su apuesta Va mucho más Allá del beneficio Para una sola región Por ello Han logrado Articular Diferentes Cooperativas Productoras De café Lideradas Por excombatientes Y comunidades Víctimas Que se unen Con el objetivo De acceder A mercados Internacionales Hemos logrado Procesos de formación Con los reincorporados Hemos logrado Exportación Hemos logrado Ganar premios Y reconocimientos Por la calidad Del café Que sale De la mesa Esta iniciativa Además de ser Un ejemplo De la reinserción Económica De los excombatientes Jalona El desarrollo De una región Duramente golpeada Por la violencia Por lo que hace Parte de las iniciativas Que la Fundación Compaz Ha focalizado Para aprender De los avances Que estas apuestas Productivas Han tenido Y poder compartirlos Como aprendizajes Que ayuden A crecer Otros emprendimientos En total Son 35 asociaciones De víctimas Y excombatientes Entre ellas La de Mario La meta común Es exportar 10 millones De kilos De café Para el próximo año Teniendo en cuenta La realización Del tercer día Sin IVA Decretado Por el gobierno Nacional El departamento De policía Cesar Dispondrá De todas Las capacidades Humanas Tecnológicas Y logísticas Para acompañar Los diferentes Establecimientos De comercio Con el fin De evitar Aglomeración De personas De igual forma Se entregarán Recomendaciones A la ciudadanía Debemos continuar Con las medidas De autocuidado Para la completa Reactivación económica A través del Distanciamiento social Del lavado de manos Del uso De los elementos De bioseguridad Como guantes Gafas Entre otros La mayoría De los descuentos Se harán A través De las plataformas Virtuales Por esta razón Es importante Que los ciudadanos Tengan en cuenta Las siguientes Recomendaciones Realice las compras Desde su computador Personal O desde una Conexión segura Al momento De adquirir Algún producto Verifique Que el sitio Web Sea conocido Y con buena Reputación No suministre Claves bancarias O datos De tarjetas Débito O crédito Por vía Telefónica Evite Dar clic En los enlaces De correos O anuncios Recibidos A través De correos Que pueden ser Suplantación Revise Periódicamente Los movimientos De su tarjeta De crédito Y débito Después de una compra Y observe Si hay alguna Inconsistencia Para que se comunique Inmediatamente Con su entidad Financiera Tenga cuidado Por último Con los términos Y condiciones Del uso del sitio Al momento De realizar Sus compras Amigos televidentes Hacemos una pausa Comercial Y ya regresamos Cambiamos por ti Para cumplir tus sueños Estudia desde casa Y prepárate para el futuro Instecom Matrículas abiertas Informes en 320-598-3578 Instecom Corpocesar Corpocesar Es una entidad Comprometida Con la preservación Y el cuidado Del medio ambiente Yo coloco Mi granito de arena Preservando la naturaleza Y los animales En día de cintión Corpocesar Eres tú Somos todos Corpocesar Corpocesar No lleves el COVID a casa No lleves el COVID a casa Cuida a tu familia Pusa el tapabocas Y así los cuidarás Los cuidarás No lleves el COVID a casa Lávate las manos Y guarda la distancia A tus viejos no visites No, no, no Cuídalos, cuídalos No hagas reuniones Ni celebraciones Y a los tuyos cuidarás Tus cuidarás Escucha lo que te dice El gobierno del Cesar No lleves el COVID a casa Por tu salud Lo hacemos mejor En Endupar Garantizamos el agua En tu hogar Y hacemos más fácil El pago de tu factura En esta cuarentena Por eso habilitamos La opción de pago Por PSE En nuestra página web www.endupar.got.co También puedes seguir cancelando A través de los 120 puntos De Supergiros Que hay en Valledupar O en las entidades bancarias Aliadas Quédate en casa Y utiliza nuestra Plataforma virtual Cuida de ti Tu familia Y tu empresa Porque Endupar Es de todos Amigo usuario La terminal de transportes De Valledupar Reactivó Todos sus servicios Utiliza el transporte legal Viaja seguro Con nosotros Cumpliendo con los protocolos De bioseguridad Terminal de transportes De Valledupar Valledupar En orden Muchas gracias Por continuar Con hechos positivos Hoy El contralor general Carlos Felipe Córdoba Visita en el departamento Del Cesar Algunas obras Inconclusas Un elefante blanco Y un proyecto Incluido en la estrategia Compromiso Colombia Entre las obras Proyecto de vivienda Proyecto de vivienda Nuevo amanecer En Valledupar La institución educativa Santa Teresa de Aguachica La casa en el aire Y el estadio de fútbol Armando Maestre Paballó En la capital del Cesar Recuerden muy bien Que venimos Por todo el país Verificando Todos los elefantes blancos Aquí tenemos 41 proyectos Que en este momento Pueden estar amenazando A terminar siendo Elefantes blancos Por más de 240 mil millones De pesos En ese sentido Es que venimos Para poder Verificar Reactivar Algunos de ellos Y los otros Seguir con los procesos De responsabilidad fiscal Que tenemos Por más de 140 mil millones De pesos En ese sentido Lo importante Es que se terminen Las obras Pero que paguen Los responsables Que hicieron O cometieron Cualquier irregularidad En ese sentido ¿Cuáles son los elefantes blancos Que van a visitar Este tipo de vivienda Por ejemplo Contralor Bueno Tenemos desde el estadio De fútbol Hasta la emblemática Casa en el aire Que todavía no la hemos podido Encontrar en el aire Por eso es que Venimos A verificar Efectivamente Todo ese tema Hemos Comprado lupas Microscópicas Y todo Para ver si existe En el aire En el aire En la casa Pero todavía No la encontramos Por eso Como les decía Necesitamos Es que Con compromiso Colombia De la Contraloría General de la República Se terminen Se terminen dichas obras Y dejen de ser Elefantes blancos ¿Por qué tanto tiempo Demora la Contraloría Con una obra Como el estadio De fútbol Y hasta ahora Meterle mano? Recuerde muy bien Primero Que nosotros Tenemos una función Preventiva Hace menos de un año ¿Cierto? Y en ese sentido Es que hemos podido Poner mucha más Rapidez y prontitud En todos estos procesos A mí no me puede Usted Y me disculpa Lo que le voy a decir Pero Venir a evaluar Por cosas Que han hecho Hace más de 100 años La Contraloría Lleva 97 años De existencia Pero Créame Que aquí tenemos Toda la voluntad Y todas las ganas Para eso Más Viniendo hoy A la tierra De un gran Contralor Como es el doctor Edgardo Maya Villazón Quien hizo muchas tareas Para que No Efectivamente Se perdiera la platica Aquí en el Cesar Sabemos que va a Paraguachica El sur del departamento Del Cesar ¿Qué vas a visitar allá? Bueno Allí vamos a visitar Precisamente Varios elefantes blancos Que se tienen Y en ese sentido Poder reactivarlos Por eso es que Es tan importante Y bueno Pues también En esta ola invernal En la que estamos Verificar la entrega De ayudas Que se están dando En cada uno De los municipios Del país ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Cómo va el tema De inundaciones? Y con efectividad En materia preventiva ¿Qué acciones Están Ellos acotando? Para que No haya Un mayor daño En toda nuestra población Ha sido todo por hoy Regresamos La próxima semana Con más hechos Positivos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!